El numerólogo, por lo tanto, señores y señores, el numerólogo, ahí está, muy bien. Me encanta, que tenga su shingle, me encanta, me encanta. Arrancamos con los arianos que venían medio raros esta semana, pero siguen raros en el amor, en la salud repuntan, 40, 0, 3 y 28, etapa claramente marcada por la necesidad de cambios internos. Vamos, Cuello. Tauro, pésimo, no sé si hay algún taurino en la casa, acá. Uy, avísale, que está mal en la salud y en el amor, 51, 0, 2 y encima de allí, tal etapa. Predicción, la influencia astral sensibiliza y lo puede hacer sentir indeciso y cambiar. Le voy a avisar. Si no le llamo yo después, para explicarle. Geminiano, salud mal, pero en el amor bien, 39, 14 y 89, momento de reencuentros, de reconciliaciones a través de una buena comunicación. Es lindo reconciliarse a fin de año, ¿no? Sí, claro, en esta época, con brindis. Nos mudamos al siguiente signo, los cánceres vienen en la salud bien, pero pésimo en el amor, 33, 16 y 45. Se va a presentar la necesidad de superar la tendencia al desapego que les juega en contra a la hora de comprometerse. Ah, ya está. Leo, en la salud venís pachucha, pero en el amor apuntamos, 52, 09 y 70. Las energías que actuarán en esta jornada le van a permitir conquistas y también gratificaciones. Eso hay que tenerlo. Se nota de buena energía. ¿Igual? Pero lo de las conquistas. Cuidado. Ojo con las conquistas. Virgo, mal en la salud, en el amor apuntaron, 44, 18 y 88. Recuperará su autoestima, pisará firme y renovará la imagen. ¿Nos consta? Porque Pierino es de Virgo y está recuperando la imagen, está corriendo. Está pisando fuerte, muy bien. Está corriendo. Mucho. Libra, perfecto para Libra. Todo lindo, salud y amor, 70, 27 y 90. Habrá mejoras en el ámbito laboral, es posible que reciba la noticia o respuesta que estaba esperando, Libra. Bien. Vamos. A ver. Scorpio, salud bien, pero en el amor no. Che, 11, 0, 7 y 34. Actitud segura y confiada, que va a ser esencial para afianzar su situación y evite actitudes que sean impulsivas. Claro. Hay que aflojarle a los impulsos. ¡No! Claro, no. Sagitario, perfecto. Mira, avísale a Silvana Lagui. Salud bien, amor viene bárbara, 67, 26, 91. Vibra alta. Vibra. Tiempo de buenas novedades y cambios positivos. ¿Qué va a alegrarle la jornada? Esto es por hoy. Sí, por hoy, claro. Hola, mi amor. Sí. ¿A qué hora llega a casa hoy? Yo a la una llego. Nos vamos ahora al siguiente signo, los capricornianos en la salud del Naor Maru y Alacia también. Che, 23, 0, 7 y 36. Deberá relajarse, claro, ese es el problema mío. Altera. Cambiar algunos hábitos, sí, controlar la impaciencia. Oh, bueno, listo, sí, vuelvo a nacer, todo esto vuelvo a nacer. Acuario, Lagui. A ver. ¿Mal en la salud también? En la rodilla te sigue. La rodilla. Amor bien, 39, 26 y el 84. Buen momento para, me encanta porque deben ser todos tus parientes de Acuario. Primo, primo. Buen momento para incrementar las ganancias, para saldar deudas, para vivir con mayor, mira, te dice que sí, holgura y para darte un gustito, Lagui. Ah, ese es el mantecol que quiero comprar. Ay, que rico el mantecol. Qué rico el mantecol, por Dios. ¿Cuánto hace que no te da un gustito, Lagui? Sí, vamos a... 10 años. Sí. Pisi, salud, venimos. Seguimos con la vaca triste, salud. Mal, pero en el amor repuntas un poquito, así que ya se puso un poquito más erguida. Mirá. 48, 24, una vibra alta. Apertura, predisposición, buenas vibras en el plano amoroso. Vamos, muy bien. Vamos a ir entonces con el numerito de oro y platino, a ver. Que para hoy es el 47, el muerto. 47 o 74. Claro. Fantástico. Las efemérides, a ver, recuerditos para hoy. ¿Qué pasó un 9 de diciembre de 1916?